¿Qué pasa con Rufino? Rufino recibió una para cada uno de los establecimientos educativos de nivel primario de gestión oficial, por supuesto. Y ahí están, recién llegado el camión con el equipamiento, ahí está Claudio Santillán bajando todo el equipamiento, este es el modular, digamos, donde van a ir todas las máquinas, ven ustedes allá atrás, están todas las máquinas embaladas, cada una para cada una de las escuelas, lo que se hizo fue justamente bajarlas de a una, porque era imposible hacerlo de otra manera, se subió armado y ahí tenemos imágenes de los chicos de la escuela 6031, donde se hizo el acto principal, podríamos decir, de entrega, imágenes, reiteramos, en donde se baja el módulo, se bajan las computadoras, ahí están, ven, son las mismas computadoras del plan Conectar Igualdad, ahí vemos imágenes, ven, ahí está la misma computadora, bueno, estas son 30 computadoras más una computadora de mesa, más los pendrive, ahí lo ven los pendrive, más repuestos, más un proyector de imágenes, más una impresora, inclusive los repuestos para tanto la impresora, el proyector, el módem, mire está, ahí lo tiene, usted tenía tantos problemas con el tepelín, ahí estaba, bueno, ahí están todos los elementos, la verdad que es maravilloso, con un costo importante, eso tiene, es una inversión 100 mil, 100 millones, perdón, 100 millones de pesos se invirtieron en este programa, para todo el país, por supuesto, ¿no? 100 millones de pesos para todo el país, se invirtió para esto, vamos viendo ahí los chicos muy entusiasmados viendo esto, porque bueno, los más chiquitos son los que lo van a aprovechar, esto se va a llevar de aula en aula y se van a trabajar con las computadoras, con los programas que vienen en la computadora, algunos con proyectos, cada uno armará su propio proyecto en la escuela y como ellos no tenían, como en el caso de la educación media y terciaria, cada uno una computadora, bueno, se armó esto que es móvil, ahí está el modular, adentro de eso están los espacios, bueno, ahí está Santillán con Adrián Eguía, director del establecimiento, así que bueno, estas eran las imágenes de la llegada de todo este equipamiento, lo que vamos a escuchar ahora justamente son las palabras de Claudio Santillán al momento justamente de hacer la presentación, que fue, reitero, la apertura de la entrega a la escuela 669-586-172-171 y por supuesto la escuela 6031, y ya la escuela 6426 ya lo tenía, las escuelas privadas no lo reciben. Claudio Santillán, escuchamos. Bueno, acá estamos con los chicos que vinieron a traer el aula digital para todos ustedes y el cuerpo directivo, bueno, gracias a la directora por recibirnos y estar en contacto continuamente con nosotros, perdón si por ahí molestamos un poco, se nos demoró, bueno, yo estoy en representación del intendente, del concejal también en Sobiasolo, que no han podido venir porque han tenido una reunión, bueno, esto es una gestión que venimos haciendo hace tiempo ya, calculemos que el año pasado se entregaron 141 en toda la provincia y este año se están entregando 460 en toda la provincia, también de aulas virtuales, o sea que ya tenemos casi cubierto un 83% de todos los colegios primarios. Se arma esto a través de que el conductor Igualdad solamente trabaja con secundarios y dejábamos los colegios primarios como descubierto, entonces estamos armando estas aulas digitales móviles, que es una computadora para el colegio, o sea, no para cada chico que se la lleven, sino que el colegio va a tener todo este material para que los chicos puedan trabajar, sacar información y sacarle el jugo, como le diríamos, a lo que más puedan, ¿no? Esto es una gestión del diputado Marcos Clery con el Ministerio de Educación, que se viene haciendo desde hace mitad de año, y bueno, el otro día las parejas tuvimos la suerte de recibirlo, yo en representación del colegio y de otras instituciones, porque la directora no ha podido viajar, y bueno, que lo disfruten, esto es todo de ustedes, como le decía Marcela, no tienen que devolver nada, solamente sacarle el jugo, seguir educando como lo vienen haciendo, y seguir trabajando. Es eso solo, que lo cuiden, que esto es del colegio y de nadie más. Es eso, muchísimas gracias por recibirnos, por prestarnos atención a todo lo que estamos explicando. Seguimos con más información, esta mañana se desarrolló en el Salón Verde de la Municipalidad de Rufino, una conferencia de prensa para anunciar la llegada en el próximo mes de noviembre, con fecha a confirmar todavía, del taller móvil de RTO, es decir, Revisión Técnica Obligatoria. Conferencia esta que tuvo a cargo del Intendente Roberto Gustavo Deiza, el Director de Inspección y Tránsito, el Licenciado Alfredo Abaca, y dos técnicos justamente de los talleres móviles de RTO. Vamos a escuchar entonces la conferencia de prensa con los detalles. El motivo de esta conferencia es hacer conocer a nuestra población que hace algunos meses el Intendente Municipal inició una gestión ante la Agencia de Seguridad Vial de la provincia para concretar la visita del taller móvil que hace la revisión técnica obligatoria de los vehículos. Una cuestión que realmente favorece a todos nuestros vecinos que de esta forma van a evitar tener que trasladarse a localidades vecinas y que van a poder hacer la revisión con todas las garantías técnicas que ofrece el equipo que en este momento está derivando la gente de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia. Nos están acompañando dos técnicos que van a explayarse en algunas cuestiones que hacen al trabajo que se va a ejecutar. De todos modos, nosotros también estamos aportando la logística necesaria y hemos tenido una reunión conjuntamente con el Secretario General en el día de la mañana para evaluar los posibles lugares a donde se va a desarrollar este tipo de tareas y dar la logística en cuanto a personal, temas que hace también al trabajo en computadoras y demás para que los vecinos que tengan que hacer la revisión técnica obligatoria lo puedan hacer sin ningún tipo de contratiempos. Así que, señor Intendente, no sé si usted quiere. Sí, quiero darles la bienvenida a los técnicos que nos están acompañando. El agradecimiento de que estén en nuestra ciudad y acompañando las palabras de Alfredo Baca, quiero manifestarle a todos los rufinenses que este gobierno municipal trata siempre de poder facilitar a los vecinos de nuestra ciudad, orientados en distintos temas, aquellos inconvenientes que se les presenta por las distancias geográficas. Cuando digo esto, quiero ser claro. De Rufino a la ciudad de Santa Fe tenemos 400 kilómetros, de aquí a Buenos Aires la misma distancia, y hay determinados trámites que tienen que hacer los rufinenses en los cuales deben trasladarse a grandes ciudades. Lo hemos visto a través de las gestiones realizadas por este gobierno municipal la posibilidad de acceder al DNI en forma inmediata en el día, al pasaporte. Lo estamos viendo a la mañana con todo el despliegue que está haciendo la gente de AFIP en nuestra ciudad, atendiendo a los vecinos. Y con el tema de lo que es este taller móvil, sabemos lo que implica acá la rufinense trasladarse a los lugares donde hacen las verificaciones técnicas. En su mayoría hay gente trabajadora que debe perder el día de trabajo, dirigirse a otra ciudad, poder hacer la verificación. Entonces, todo lo que sea acercar servicios, acercar servicios que nos puedan hacer en nuestra ciudad, lo vamos a hacer en ese sentido. Por eso, acá hay un trabajo desde el área de inspección general, al frente del FEO Abaca, de todo su equipo de trabajo, la Secretaría General de Intendencia, y bueno, agradecer al Gobierno Provincial porque hemos mantenido reuniones en Rosario con el Subsecretario de Transporte, Talquini, nos han recibido muy bien. Hace un tiempo atrás tuvimos una capacitación para inspectores de tránsito en todo el sur de Santa Fe. Es decir, estamos acercando todo lo que sean los organismos públicos al vecino, tratando de que tenga la posibilidad de acceder a resolver sus temas dentro de nuestra ciudad. Así que le damos la bienvenida a los técnicos y toda la predisposición del municipio para acompañarlos en el lugar que sea adecuado, con toda la infraestructura que ustedes traen, sumar todo el personal municipal para que puedan desarrollar las actividades conforme a la ley, conforme a las funciones que ustedes tienen, y que se sientan acompañados desde el municipio de Rufino, y decirle a los vecinos, a través de todos los medios de comunicación, que en todas las gestiones priorizamos siempre al vecino en cuanto a que reciba un servicio dentro de su propia localidad, dentro de su propia ciudad, como es el caso nuestro, aquí en Rufino. Bueno, nos quedamos a disposición de los señores periodistas que quieran realizar algún tipo de consulta, aprovechando la presencia de los especialistas que nos acompañan, así que, ¿quieren hacer algún tipo de pregunta? ¿Usted tiene que hablar? Bueno, buen día, mi nombre es César, soy técnico del móvil de inspección técnica vehicular, nuestro objetivo es extender la revisión técnica obligatoria hacia toda la provincia de Santa Fe, a las localidades donde no tengan un taller fijo, cerca. Nuestro trabajo consta en verificar los vehículos para, más que nada, evitar accidentes, o sea, revisar el estado de neumáticos, tren delantero, dirección, freno, emisión de contaminantes, etc. Así también como el funcionamiento de las luces interiores, las luces de freno son muy importantes, por ejemplo, el accidente que ocurrió desde acá, en el arco, es importante que anden las luces de freno, de giro, para evitar accidentes, más que nada. Bueno, nuestro trabajo consta básicamente de eso. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Los que lleguen con su vehículo, ¿qué documento tienen que presentar al momento de la revisión? ¿Y si es que tienen que sacar algún turno o se pueden acercar espontáneamente? Los turnos están a partir de principios de noviembre, tenemos que esperar la aprobación de la agencia de seguridad vial que nos autorecen los turnos, después de ahí la gente se tiene que acercar a la municipalidad, creo, ¿no? Se acercan acá a la municipalidad con tarjeta verde, carnet de conducir, seguro, último recibo de seguro y último recibo de patente. Eso es. ¿Y la cantidad? ¿Perdón? ¿La cantidad de turnos? ¿Cómo se llama? Hasta ahora son 120 turnos. Una vez que se cumple el cupo, hay que comunicarse con la agencia de seguridad vial y extender otro cupo de más de 120 turnos más. ¿Vidrio paralizado no ha permitido? Estamos analizando el tema ese porque tengo entendido que en Rufino están aprobados el tono intermedio con sus obreas. Salió el decreto nuevo. Estamos analizando el tema ese. Vamos a aprovechar para aclarar ese tema que es importante. La ordenanza 2851 habla de láminas y control solar y seguridad. Es decir que no se habla más de polarizado. esas láminas deben tener la graduación que está establecida a acuerdo de la ordenanza y que también está establecida en la Ley Nacional de Tránsito. Por lo tanto igual que en la ciudad de Rosario y otras comunidades nuestra municipalidad tiene un ordenamiento que dispone y autoriza a que se implemente este tipo de láminas de seguridad. la gente que hoy nos visita va a hacer las consultas pertinentes. Hasta ahora no hemos tenido inconveniente incluso la gente que hacía la revisión técnica en verano tuerto se proveía de la documentación que nosotros otorgamos y no hubo ninguna dificultad. Y esperemos que en este caso como decíamos con los técnicos no nos vaya. Por eso lo hemos provisto hoy de la ordenanza respectiva. Buenos días. Por último queríamos informarles que la RPO consiste básicamente en tres pasos que hacemos nosotros que son dos ensayos visuales y un ensayo con máquinas. Primero el ensayo visual que se hace de la parte de luces cosas externas del volante de dirección luego pasamos a hacer un ensayo con los equipos que serían frenómetro holgura y suspensión de los autos y por último se hace un ensayo de fosa que el ensayo de fosa consta del revisador que es la parte de la caja de dirección frenos y los ejes. Una vez se haya hecho los tres ensayos se hará un dictamen de si el vehículo está apto para circular en la vía pública o si no lo está depende de los de los vallas y las anomalías que pueda tener y en promedio estamos hablando de que estamos por un vehículo el ensayo dura en promedio entre 30 a 40 minutos ¿en cuánto están los valores hoy por hoy? para que la gente vaya sabiendo lo que tienen lo que tienen que pagar para el importe está en 410 pesos vehículo y camioneta digamos auto camioneta el mismo un porte para los otros solamente ese tipo de vehículos puede hacer revisión técnica el móvil o algún tipo de vehículo de mayor porte puede hacerlo también nosotros baneamos solamente vehículos que tengan como carga máxima 3.500 kilogramos eso básicamente son autos y camionetas comunes y corrientes vehículos duales con ruedas duales nos podemos hacer bien para aquellos que tienen que hacer la revisión técnica vehicular por primera vez para contarles bien cómo es el sistema si son autos nuevos ya se sabe que más o menos las condiciones están bien pero pregunto con respecto al sistema si está aprobado o no está aprobado cómo se lo notifica al propietario del vehículo cómo es el sistema en ese mismo momento nosotros a final de la inspección entregamos un certificado donde si está aprobado llevará su certificado y su OLEF donde donde se confirma de que está todo bien con el auto si no lo está puede tener dos opciones una que es condicional y otra rechazada esto depende de qué tan graves sean las anomalías que presenta el vehículo si es condicional para vehículos de uso particular tienen dos meses para realizar todos los ajustes o correcciones a las anomalías y luego acercarse a un taller fijo para que corroboren que si se hicieron los cambios y le den su certificado y su OLEA si es un vehículo rechazado debe hacer igualmente todos los cambios pero no tiene el permiso de circulación por dos meses entonces debería hacer un cambio inmediato básicamente y de algún otro modo no sé juzgársela llevarlo al taller fijo en el momento con todos los cambios y llevar su certificado para que le hagan de nuevo su inspección igualmente tienen por dos meses igualmente el vehículo que sale condicional o rechazado el pago tiene la cobertura del pago por dos meses o sea que cuando se acerca a un taller fijo no tiene que volver a abonar la inversión dentro de esos dos meses si se pasa esos dos meses ya por ejemplo un vehículo particular que en su momento salga con un permiso de circulación por dos meses ese tiene los dos meses de la cobertura de circulación y la cobertura del pago por dos meses o sea que cuando arregle lo que tiene roto se acerca a un taller fijo presenta el certificado que nosotros le damos con el conprobante de pago y le hacen inspección al mismo taller fijo no es que tiene que volver a abonar está cubierto con lo que ya abonó acá en esta revisión ahora vamos a los vehículos que tienen el que les corresponde hacer la inspección técnica un vehículo particular que sale de 0 km a partir de los 3 años de 0 km ahí ya le corresponde la primera inspección eso para que quede claro para que la gente no saque turno mientras todavía está vigente la revisión que le hacen que sale de 0 km no sé alguna pregunta abajo el lugar ya fue destinado donde estuvimos hoy a la mañana con los térmicos con el secretario general evaluando un lugar que nos pareció ideal si se hubieran no es destechado pero en caso de producirse alguna inclemencia climática iremos analizando otros lugares pero hoy por hoy determinamos que el espacio más adecuado en cuanto a practicidad tenemos además energía trifásica muy cerca y sistema de internet va a ser el camino que da la plazoleta de la soledad de la lealtad que está pegado al ferrocarril en planada del ferrocarril la esplanada así que ese sería el lugar tiene un ingreso y un egreso que para nosotros es fundamental y no estaría perturbando otro tipo de circulación que se podría dar en el lugar hablando de las cuestiones diarias ustedes en los controles que realizan en las calles de Rufino hablando de tránsito piden lo correspondiente a la revisión pedido también dentro de la ciudad no lo hemos implementado todavía cosa que sí vamos a hacer pero de todos modos quiero advertir a los vecinos de que este requerimiento está siendo solicitado en ruta no se olviden que la municipalidad de Rufino trabaja en coordinación con la agencia de seguridad vial de la provincia con policía vial y que este tipo de requerimiento lo está solicitando en ruta muchos vecinos ya han tenido complicaciones porque obviamente no han tenido la RTO debidamente actualizada párrafo aparte para dos hechos de carácter policial que ocurrieron entre ayer y hoy primero comentarles de que ayer a última hora de la tarde se produjo un allanamiento en un galpón del área industrial en donde se sospechaba que algunos elementos o partes de los vehículos que fueron trasladados días pasados desde el frente de la comisaría tercera de nuestra ciudad a Santa Emilia que es un depósito justamente de chatarra producto de accidentes o secuestros del área policial habían sido sustraídos es decir algo se quedó en el camino la empresa que fue contratada y pagada inclusive por un concejal de la ciudad de Rufino para que hiciera ese traslado es una empresa reitero que trabaja en el área industrial y es justamente a donde se hizo el allanamiento es decir los vehículos donde se trasladaron los camiones donde se trasladaron estos autos y esta chatarra pertenecen a esa empresa hubo una denuncia anónima alguien habló porque inclusive estos elementos comenzaron a ser vendidos por lo tanto la magistrada de nuestra ciudad la doctora Garini dio una orden de allanamiento y en la orden de allanamiento se logró ingresar a ese depósito de ese galpón y dio positivo se dieron los resultados que se esperaban hasta el momento por lo menos hasta hoy no había ninguna persona que haya sido procesada o vinculada al hecho de todas maneras hay un dueño de ese local hay un dueño de la empresa hay un concejal en el medio responsable de haber contratado ese servicio que obviamente lo rosa aunque no tenga responsabilidad pero lo rosa por supuesto estamos hablando de Abel Natalio Latanzi todo esto deberá aclararse obviamente en la justicia es lo que todos esperamos pero realmente es increíble y hay un jefe policial también que tiene sus responsabilidades porque una de los tantos trascendidos y sospechas que hay es que la policía lo dejó a este camión sin custodia y por lo tanto el camión hizo un recorrido que no tenía que hacer tendría que haber salido de la comisaría haber salido de la ruta haber ido a Santa Emilia y se terminó y no pasar por otro lugar esto será parte de la investigación este es un primer tema el otro tema un accidente de tránsito que ocurrió hoy a la mañana entre obviamente dos automóviles uno que ingresaba a la ciudad de Rufino y uno que continuaba por ruta nacional número 7 uno de Jovita el otro de Mendoza uno queriendo ingresar a Rufino en una forma incorrecta podríamos decir se lo llevó puesto el que venía atrás y terminó dado vuelta con las cuatro ruedas para arriba no hubo que lamentar víctimas algunas lesiones algunos raspones hay que decir que si no hubieran venido con los cinturones de seguridad probablemente hubiéramos tenido que lamentar alguna víctima sin embargo venían con los cinturones de seguridad todos puestos una familia completa y al volcar el auto quedaron todos enganchados digamos de los cinturones no golpearon contra nada bueno hizo esto que se salvara un accidente tremendo fácil querían entrar a la ciudad de Rufino en la entrada de la ciudad de Rufino hay una serie de canteros divisorios de una mano y de la otra pero hay una zona de seguridad esa zona de seguridad hay que respetarla cuando uno ingresa a la ciudad sea viniendo desde Buenos Aires o viniendo desde Mendoza como usted quiera hay una zona de seguridad donde usted tiene que ir bajando la visualidad ponés la guiñada entrás en esa zona de seguridad parás y después cuando ves que está todo seguro doblás e ingresás a la ciudad es la única manera si no haces esto probablemente estés haciendo todo lo necesario para tener un accidente bueno eso es lo que ocurrió hoy a la mañana la entrada a la ciudad de Rufino en la zona de ingreso de ruta nacional número 7 al acceso Godofredo de Oro como se lo conoce al acceso del arco de entrada principal de la ciudad se lo queríamos contar también porque son cosas que ocurrieron en esta jornada muy movida desde el punto de vista informativo dos cositas antes de irnos hoy se desarrolló el acto del 17 de octubre ustedes van a tener las imágenes seguramente durante el fin de semana en la pantalla de canal 8 o bien en las redes sociales y también hoy es el día mundial de lucha contra el cáncer de mama por lo tanto también hoy por la noche se produce la iluminación de los edificios de la ciudad aquel que lo quiera hacer en forma privada pero fundamentalmente aquellos que son públicos de color rosa en homenaje a esta jornada mundial a este día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y por el otro lado recordar que hoy hay un cambio en los horarios de recolección de residuos ahora justamente porque amanece más temprano y se ha decidido cambiar el horario de 6 a 12 horas una hora de diferencia es decir se cambia de 7 antes era de 7 a 13 ahora es de 6 a 12 pero siempre va a ser por la mañana es la única diferencia que hay y los días de secos y húmedos siguen siendo los mismos siguen siendo exactamente los mismos con estas informaciones rápidas que hemos realizado para todos ustedes nos vamos al tiempo a cerrar justamente nuestro panorama de noticias con la información climática para el resto de la jornada parcialmente nublado inestable con viento del sector sur para mañana 8 de mínima 23 de máxima y el domingo se espera tiempo bueno despejado viento del sector sureste con temperaturas entre 10 y 24 grados las farmacias de turno por las dudas hoy hasta mañana a las 8 de la mañana farmacia Santa Fe ubicada en Eva Perón 120 el sábado farmacia Bolero ubicada en Presidente Perón 31 y el domingo farmacia Sciola ubicada en Manuel Roca 58 es todo de nuestra parte buen fin de semana feliz día de la madre los que la tengan disfrutenlo denle mucho cariño para los que no recuerdenla con mucho afecto y con mucho cariño si pueden llevarle una flor y está cerca porque a veces pasa que no háganlo y estén un rato con mamá acompañándola y si no quédense en casa y recuerdenla en casa también eso para mi esposa un saludo muy especial vamos a saludar también a la esposa de Walter en el día de la mamá y para mi mamá que está en el cielo también un beso y un afecto especial y para todas que la pasen re lindo hasta luego chao chau